Un fin de año diferente, cuando lo usual es estar ya distendiendo y terminando las actividades normales del año. Nos encontramos con esta situación en la cual vislumbramos un sistema educativo público atacado por distintos factores que ponen en duda lo que se hace y nos hacen considerar algún problema a futuro que ameritan que reaccionemos y nos pongamos a la defensiva. Acá hay un problema que no es la primera vez, pero se pone un tema a través de los medios, por más que sea solo una denuncia por la cual el fiscal le pide al juez que investigue a ver si efectivamente hay algo, en la forma en que se lo publicita, en la forma en que se lo menciona en los medios y de acuerdo a los modos de asimilar la comunicación que están vigentes, una aseveración de ese tipo es como si diera por sentado que el delito existe, cuando en realidad es solo un parecer calificado, un parecer de alguien que tiene el poder como para decir, bueno, investiguese acá. Por lo pronto no hay ninguna definición, no hay ninguna cosa concreta y bueno, en principio estamos todos judicializados porque todos los que alguna vez hemos tenido algún dinero para comprar algo, para rendir de alguna manera, es como que estamos sospechados y realmente es una situación muy incómoda, una situación en la cual no queremos estar y consideramos que no debemos estar. ¡Gracias!